Sí, salía el que estaba en la mentolera por ahí Dos, 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 ok, dos, dos Listo, ya estoy listo ¿Cuál es tu nombre completo? Gilberto Garza Bustillos para servirle Gilberto Garza Bustillos Don Gilberto Garza Bustillos, pues bienvenido Mi nombre es David Montemayor, soy de la bravata Me da mucho gusto que les haya dado el tiempo Aquí en Ramones, Nuevo León De músicos De músicos, la cuna de muchos músicos La cuna de muchos músicos, sí ¿Cómo se llaman sus padres? Mi papá se llamaba Jesús Garza Quintanilla Y mi hermana Elena Bustillos Cantú Elena Bustillos Cantú, perfecto ¿Sus padres a qué se dedicaban? Mi papá era comerciante, salía a vender a los ranchos y todo Y mi mamá en la casa, que hacer de la casa En la casa, ok ¿Algún familiar músico que se acuerde de más arriba que usted? Hermano mío Hermano suyo Sí Pero a familiares así, a tíos o algo Que tenga usted que recuerde Bueno, tíos Bueno, un señor que era un poco maestro de música aquí Que era buen maestro de música Cruz Cantú Bustillos Cruz Cantú Bustillos, maestro de música ¿Qué tocaba el señor? El señor tocaba el violín, la corión piano La guitarra, el bajo cesto Todo lo que le pusiera a hacer Yo toqué varias veces con ellos Con él y su hijo Ok Él tocaba la corión piano y su hijo la guitarra y yo la batería ¿Qué música tocaban ellos? Pues este, la música de aquí norteña Y le pegaban mucho al paso doble Al bolerito y al danzoncito y todo eso Ok Porque era buen músico él Música instrumental, 100% aquí Sí Casi no cantaban o sí cantaban algunos Pues había veces que había un muchacho que iba y cantaba con ellos ahí Ok ¿Usted ha nacido en qué año? Mi, fíjate cómo está mi nacimiento Sí, el registro 1950 mi registro En el 50 Primero de septiembre Del mes 9 Y del año 50 Ok 1950 Ok Sí Nacido en Ramones Nacido en Ramones Y criado en Ramones ¿De Ejido? Centro Centro de Ramones Centro de Ramones De la Ciudadela De la Ciudadela La ciudad de Plácido De Plácido Excelente Oye, entonces Platicame un poquito de su infancia ¿Cómo fue su infancia? Mira, mi infancia Pues este Yo estuve Estudié La primaria Y luego La secundaria Hasta la mitad Ok Porque nos agarraron ya Grandes de edad De 17 18 años Ok Y todos los profesores No tenían paciencia Y se hacían los platos Ahí porque pues Quería golpear a uno ¿Verdad? Ok Y uno se defendía Y todo Y yo me salí De segundo año De secundaria Ok Y me metí Me enseñé bien a tocar De la edad de 7 años La batería Yo la tocaba bien ¿7 años? 7 años ¿Tarolero o completa? No, tarolero La primera fue Batería y acordeón Pero la tarola El tamborcito Y el platillo Y era todo Ok No había contratiempo No había en ese tiempo Que usted recuerde En su infancia Había conjuntitos Grupos ahí En su localidad Aquí en Ramones Si Pues este Para acá Para el Para el sur Estaban los Los mentados Chetos Que eran hermanos Delalo García Los chetos Delalo García De la cordonista De la cordonista Muy bueno Y eran hermanos De los de Lalo García Y pues para acá Para el norte Había varios Los mañaneros Este Los Despertadores De Nuevo León Y luego Rubén Villarreal Con los colores Yo fui baterista De los colores ¿A poco anduvo Con los colores usted? Si Cuando los empezó Rubén Nos agarramos A ensayar El que está tocando El bass ahí Que te enseño ahorita Si Y yo en la batería Rubén en el Acordeón Y la guitarra Y Renato Garza El teclado El teclado Si Tocaban como tipo Bueno Tipo Chicano Garza Sabina Chicanito Chicanito Si También tocaba una Creo que tocaba La de los La de los Abson Si Como se llama esta El Promo Azul Si Te acuerdas Si Esa también Un bolerito Que cantaba Rubén Muy bonito Y Tristón ¿Cuál? Osito de Felpa Osito de Felpa Si Fue lo que le quedó Del hijo Al papá Si Y relataba ahí Pues se ponía triste El papá Muy buena canción Un bolerazo No yo cada vez que vio nos a tocar Y agarra la acordeón aquel Y ahora le dije Este Tocaba una polca Un guapango Una canción o algo Y Un bolerito Y ya sabía Se echaba El osito de Felpa También cantaba una que se llamaba Se casa mi novia Se casa mi novia Si Y el muchacho alegre El muchacho alegre El muchacho alegre también Se llamaba antes los despertadores Antes eran los despertadores Y luego se separó Artenio de él Y quedó así volando Y andaba tocando aquí Y nos hablamos Y empezamos a ensayar Y se formó los colores de Rubén Villarreal Los colores Y luego ya pues él se viajaba mucho Para Washington Y a veces se quedaba allá Y no pues este Allá formó los Los leones Los leones del norte Fueron los más reconocidos Los leones del norte Con su primo Chuy Pruneda Con Chuy Pruneda Con Ricardo Garza Y Noé también Noé Marichalar Y Muchos este Primos Primos del puro Muchos primos de él Muy bien mejor Entonces usted Desde un niño En la tarola En la tarola Tarolero Era complicado conseguir Conseguir el instrumento La batería No ¿Cómo lo hacían? Lo más complicado Era cuando se reventaba el cuero A un chivo Y pelar el cuero Y asolearlo Y ponerlo Bien limpiosito Para poderlo poner Otra vez en la tarola Era lo más Pues porque estábamos acá No había En el rural Acá No había nada Cuando ibas uno Para Monterrey La mueblería gándara ¿Sí se acuerdan? La mueblería gándara ¿Usted cocina también ¿Desde cuándo? Yo y mi señora Desde Pues Desde que nos vinimos Del otro lado Fue el año El 86 86 Ahí puso la comida Y aquí Esta que es su casa Esta propiedad Cuando estuvimos allá Tocando y trabajando Y todo La logré Este comprar Y Y ya está Libre Y nos vinimos Y ya no No quisimos ir Y vámonos Bueno ¿Desde qué edad se va a Monterrey? ¿Desde qué edad? De los 15 De 15 16 años ¿De Ramón se va a Monterrey? Sí ¿O a quién tuvo? A trabajar con los hermanos míos Ahí en Pablo de la Garza En Los Fierros Ok Y ahí cayeron aquellos Y luego mi compadre Juan Silva También Y Poncho Oye Y él dijo Vete para allá Para el estudio Hombre Pues No le dije Tú échame un teléfono Así yo me arranco de aquí De Quito el carro A aquel estilo Ok Y no Pero es como te digo Es cuando Colón estaba Estaba limpio Y se hacía un arrollón En medio Y estaban con la tablita Para que Un tostón Para que no te mojaras Ándale Cuando llovía mucho Ahí en Colón Y en Pablo de la Garza Cuando estaba la Mastranza La antigua Mastranza La antigua Mastranza Sí Oiga Ahí en Pablo de la Garza Todavía no había gente Que se dedicara A las autopartes Allá muy poquitos Muy poquitos En ese tiempo Y ahora llegan Hasta acá Hasta acá Hasta la Colonia Moderna También hasta domicilio Sí También hasta domicilio Sí No Cállate la boca Se esparramó mucho Los fierreros Usted vino a Monterrey A buscar trabajo O a la música No Vine a trabajar Con mis hermanos Porque me dijo Oye Ya no tienes animales Ni nada Vámonos Dijo Para que te Y dijo Ya te quedas En la casa Conmigo Y No Pues así Lo hicimos Pero la música Fue que aquellos cabrones Como te digo El técnico Que tenía Poncho Ahí en el estudio Sí El campeón Este Me dijo Oye Ya sé que eres baterista Que tráete la tambora Para acá Me dijo Habías que no hay No hay tamborero Ahí en las grabaciones Y Así es Te ganas un billetito Poncho te paga algo Y no Y luego Pues cuando los coyotes Pues se desaparecieron Se desbarataron Y quedó Chemito y Poncho No mal Chemito Chemito Y Poncho Y Poncho Y no Pues este Ahí Como que era Este Pablo Era compadre De Poncho Pablo tenía Un negocio Allá En la En la Colonia Niño Artillero Por allá Y Y Y no Pues ahí Nos juntamos Ensayamos Y dijo Poncho Ya está Y dijo Órale La siguiente semana Nos mandó Para Paginaga Órale Hasta allá Hasta allá Y ahí Para allá Pues para acá Y Mandamos A Leonel Al final A Leonel Rodríguez De acá Mandó Poncho Y yo digo Mandó A Leonel Y ensayamos Con el zarzofón Y todo Y Leonel Leonel Un musicazo Se acomodó Luego Luego Pues ya había Tocado Con Chemito En la colión Y luego Pues a veces Santos nos daba El tirón Ahí también Y no No Pues porque Este ¿Cómo se llamaba Aquel Sabas O cómo se llamaba El zarzofonista Que trae Poncho Ah caray Un canoso ¿Quién? Un viejito Moreno Canoso Sí Sabas No me acuerdo Cómo se llamaba Este Ya no volvió Ni se apareció Ni nada Ni nada No No Pues Fue una temporada Que trabajaba Y yo Me levantaba Una que otra La iberita Ahí en el estudio Ok Usted ¿Usted era tamborero? Sí ¿Tambora o? Baterista Baterista ¿Ya tiene todo Completo la batería? Sí Yo la tengo toda Es una Ludin ¿Pero en esa época Cuando estaba con No Era esa que está ahí En la foto En la fotito Es una perla Ah sí Ahí la compramos En la gándara En la gándara Las primeras baterías Que pasaron de China Para acá Ándale Sí De esas Ya aniqueladitas Y todo Y con Pórmica Y todo Se miraban bonitas De un tamborcito Nomás muy sencillas Oiga ¿Y quién enseñó usted A tocar la batería? ¿Cómo aprendió? Mira La música Con nosotros Empezó con el hermano mayor Francisco Garza Ok Él tocaba la cordión Piana Y la cordión de botones Y los enseñó Tocó el saxofón Y mi hermano Martín Era mayor que yo Dos años Tres años Este Él Este Esa cordión Un tarde Estaba ahí Este Se la quitaba Y aquel se enojaba La de botón Y empezó a talonear Y hasta que se agarró Venían músicos Cuando había unas carreras Ahí unos Acá por Estaba la zona Para acá Había unas Había carreras Y venían músicos Y se arrimaba Mi compad Martín ahí Y le decía La realidad Eh préstale la cordión ¿A poco toca así? Y ya Él era muy polquero Le tocaba mucho De las polcas Y así Entonces ya Nos fuimos agarrando Y yo me enseñé A tocar la batería Y ya no Empezamos a tocar Y íbamos a tocar A Efe González Bajo acordeón Y batería No había veis No había zarzofón No había nada De vos dedos Así Ahí se forraba Una plaza Tenía medio Con la tierra Así el piso El polvazo Y lámparas Esas de gasolina Y no me Pero se hacían Unos bailes Muy bonitos Bailazos Bailazos Cállate la boca ¿Y a usted Qué música Oía usted En su juventud? ¿Que se acuerde? Bueno Lo que yo oía En mi juventud Fíjate Estaba muy Estaba muy encontrado Porque a mí me gustaba Mucho El bolero romántico El bolero De los De los tíos De los Martínez Gil Martínez Gil De los tecolines De los panchos De los panchos Los caballeros Los bribones Con el órgano Cuando Arroyo claro Que en su murmullo No hombre Cállate Había una cantina Aquí en la plaza De la corona Fue la primer cantina De la corona Y trae La primera radiola Bien buena La radiola Nomás ahí Y me tomó Un cerveza Para echarle Ok Entonces usted Era romántico Puro bolerito Puro bolerito Y luego pues Ya cuando me enseñó Con mis hermanos Este La 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 porca Y la balseada Y todo eso Te vas enseñando Así Yo enseñé a un nieto Que ahorita Está en la secundaria Y el otro Que estaba aquí Conmigo Favorito Del chiquillo Es de la baterita Esa Este Ahí lo agarro Y le digo Pero Pero primero Tiene que pegarle abajo Y arriba Y así va Y así va Y así va Oye Tienes cinco años Cuatro años Pues que no crees Que sigue La polka La polka Y ahí va 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 Andele cabrón Así le digo yo Y No pero Lo quiero dejar Que crezco un poquito más Para que Para que agarre estilo Para que agarre estilo Y es que aquí no hay Así que se junten A ensayar O que se forme el grupito No hombre aquí Pues no 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 se No se No se congenia La gente Muy Así ha habido muchachos Que se han hecho grupos Ay pero No aguantan mucho Y se Se desesperan Se desesperan Y Y no pues este En aquel tiempo Fíjate le pagaban A unos cincuenta pesos Cien pesos Te volvías loco Y yo Me tengo cien pesos De la bola Porque voy a tocar allá A lomas Allá al peine Y no No pues pero Te volvías loco Sí te volvías De ganar cinco pesos En el rancho Pues ya Y a cien pesos Cállate la boca Otro billete Otro billete Y la primera tambora mía Fíjate Era nomás tambora Tarola Y un platillo Así arriba Era todo Vámonos No había contratiempo No había nada Y a seguir Le echen ahí Y a veces Este Un Beisista Un Tololochista Que venía de Santa María La Floreña Así es Y le ayudaba A mi hermano Y a mis hermanos Y yo Y yo en la batería Entonces ya se oía Un poquito más macizo Porque La batería Lleva el tiempo ¿Verdad? Claro que sí Pero lo maciza O el bass O el Tololoche El bass Y la batería va Junta con el bass Van acuatados Porque maciza El tiempo Bien Y no Cuando usted vino Monterrey ¿Ya veía basses Eléctricos O Puerto Loloche? Sí Ya veía Pero era casi Puerto Loloche Cuando Canuto Tocaba con Rogel Gutiérrez Con Lalo García Y lo ladeaba El Tololoche Así porque Era chaparrito Pero lo Pichichiqueteaba Muy bonito Lo tabloneaba Muy bonito No, no Pues eran Tiempos muy Muy bonitos Y aquí en Monterrey Cantinas O eran Este ¿Qué hacían aquí en Monterrey? ¿Trabajaban en cantinas O trabajaban en eventos privados? Pues bueno Mira Cuando eran Los jueves norteños Y todo eso Eran las cantinas Cantinas Eran los caminantes El 1, 2, 3 Los huracanes Y luego Ahí por colegio civil Este Fidel Ozano El bajista Este Entó Hizo una Una cantinita Los dos rancheros Los dos rancheros Y ahí iba yo a tocar También con él Porque me invitaba Y Pues no No Pues Ahí sí Se cultivó uno más Se fue uno Extendiendo más Y Ya cuando me fui Para el otro lado Yo en el 86 Sí No En el 79 Miento En el 79 Pues oye Llegué allá Y pues esta era La batería que tenía yo Nomás Y pues me la llevé ¿Verdad? Y ya compré Una un poquito más Ya cuando toqué Y Y Esa la mandé Para acá Guardar para acá Porque la tenía yo acá Para cuando venía A tocar yo acá Y no Este Allá Allá Se había chambas Allá sí Entre semana A veces Tres Cuatro Veces Por cantina Eran 50 60 dólares Y en las bolitas Y en las bolitas En los 15 años Así Un cumpleaños Que tocaba uno solo Este Un grupo solo Pues eran Pues eran 90 dólares Y ya Ya estaba mejor Y ¿Y allá Con qué grupo Usted perteneció En Estados Unidos? Bueno mira Allá en Houston Estuve con los Alcunes de China Batallé un poco Porque el muchacho El dueño del grupo No me tenía confianza A mí Porque yo iba De aquí Ramón Y él creía que Pues que no Que tocaba Nomás hacia Al Chilambalán Al Chilambalán Entonces Este Les faltaba Una Unas piezas Por Por grabar Ya cuando Entré Porque mi Mi compadre Era el de la Correón Y dijo Oye ¿Sabes qué? Dijo Pues yo voy a hacer Un grupo Dijo Para darle Chama a mi compadre Porque mi hermano Viene de allá Y viene a trabajar Y no No hombre Pero que mira Que es que Necesitamos ensayar con él ¿Qué quieres ensayar? Dijo No sabes tú La carrera de mi hermano No, no No pues total Se llegó Completar un LP Que le faltaba A Poca Ok Y no pues Vamos a darle Al otro tamborado Dijo Vamos a calar Este hombre Dijo Y llegué yo Con el técnico No se me olvida Ahí con Era Nacho Garza De Sabinas ¿De Sabinas? ¿O de qué? Ah de acá Del pueblo Sabinas Era de Sabinas Pero tenía El estudio Allá Allí Por acá Volque Dijo Oye Manuel dice Que a lo mejor Vas a batallarme A ver Dime ¿Qué has grabado? Sí hombre Dije Pues yo Desde las 16 años Me fui a Montarrey Me dije Y luego Me acoplé Con dos muchachos De Terán Mi compadre Adán Y mi compadre Juan Nos hicieron Los compadres Dije Y acompañamos Al Piporro Y le acompañamos Unas grabaciones Y otras Caravanas En Laredo También Pero las grabaciones Las grabaciones Son las así Dije Ay Te vas a quedar A lo mejor No lo conoces Dije En los estudios Del Obispado Le dije Con Kiko Cadena Le dije El ingeniero Cadena Y como te fue Dijo Si ese viejo Que sabe mucho Y cualquier error Que haiga Te lo elimina Claro No hombre Pues yo En la primera vuelta Que digo Acompañar el Piporro Una canción ranciera Hombre Me la llevé Un bajito Y me hacía el viejo Así Y me hacía así No la primera Yo ya quedé listo Y Entonces ¿Qué quiere Manuel? ¿O qué? Dije No Dije Lo que pasa Que Manuel cree Que Dije Mira Yo te digo una cosa Yo me enseñé Con el tiempo Nomás De la pata de abajo Y un poquito Antes de que entrara A tocar Yo con el final Isidro Montes Y el grupo Ya le empezaba A pegar Y ahí con él Me acabé de enseñar Bien a bien Porque él me decía Usa ese Y te macizas Más el tiempo tú El tiempo cuadrado Que le dicen Claro Sí porque son dos arriba Y dos abajo Estás trabajando Con cuatro extremidades Ok Y no No pues este Y ahí fue como Me agarré yo Como a tocar Y no Pues así a veces Que los compadres Que tengo aquí En Ramones Ya murió uno de ellos Cumplía años Tenía una cantina Por la estación Carlos Y decía Cumplía años Dos veces al año Y hacía pachanga Véngase compadres Yo le pago todo Véngase Ahí me llevaba Con toda la tambora Y venían músicos Conocidos Y no Pues sobrale A ponerle No no Pues si Es que se le Se aprende uno Y pues lo que Y oye lo que tocan Cada grupo Y todo Y Ok Pero tampoco No había quien enseñara A usted de la batería No 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 La batería La agarré yo solo Y luego Ya cuando te vas Vas a un evento Y están tocando Yo miraba mucho a Severo Severo Montoya Montoya Andaba con los Con Poncho López Y los Y los cuatro tejanos Todos tejanos Y Y luego Entró con Con Los castigadores De Monterrey Los castigadores Y varios Y yo Me gustaba mucho El cruzadito Que tenía él Para acompañar A la rentita Y luego El plateazo Y el caroleo Acá Y no no Y así Me entiendes Vas viendo Aquel Y todo Los caminantes Traban un tamborero Muy bueno Mucho muy bueno Un veracruzano Ramón No hombre Cállate Y usted además Lo veía Para ver Si Pues como Se tocaba Un danzón Un chachachá Y todo eso Porque había Ves que te pedían Oye Juárez Oyes esto Y no No Y así Como te vas Rolando Te vas haciendo Que Los tiempos Y todo De la música Y no No conoció A los Estrellas del Norte Estrellas del Norte Sí como Con Chuy Rodríguez Con Chuy Rodríguez Ahí andaba Pule Pule ya murió Y también Cacho Sí Cacho Hermano de Cacho Y todos esos los conocí yo Porque yo me fui a talonear A Monterrey Cuando era Estaba más Más calmada la cosa Así es Sí No conocía tampoco Alzuelas No lo conocí Juan H. Barrón Juan H. Barrón Conocí al Chapetas Que tocaba con Rogelio Y con los Prado A veces Y el Flaco Que también tocaba Con los Prado Muy bueno Un tamborero Muy bueno No, no, no No, no Si se rola uno Y te vas dando cuenta Y vas aprendiendo De esto y del otro ¿Con cuántos grupos Usted anduvo Con cuántos grupos A ver Que se crea memoria Lo estuve aquí En Monterrey Yo le ayudaba A mi compadre Juan Silva Un tiempo Y luego Cuando se Desapargaron Los coyotes Poncho Lolo Vaya mente Gil Vamos a ensayar Y vamos a ensayar Y Y Chemito Y Agarraron Un salsopanista Aquí Y luego Si no Mandaban Entra allá Al pueblo A A este Santos Granados Y así Y Pablo Mendiola Y luego Este Pues que cuando Juan y Salomón Y Salomón Hizo un grupo Y Salomón Tenía un hermano Que tocaba la batería También Y lo dejó tirado Una vez No se presentó Que él Me hacía la seña Salomón Ven Ya me fui ¿Qué? Dijo Agarrar la batería Dijo Que aquel mendigo Se va a haber puesto Peula No No Pues a Salomón También le le dio Un tiempo En un grupo De salsopan Ok Dígate Quien andaba En el salsopón Roosevelt Delgado El de los rancheritos Y le ayudaba Poncho Era compadre A este A Salomón Era compadre Salomón Y No, no El hermano De la cochinilla De Quemo Pablo Moncada Hermano de la cochinilla También tocaba la corión Era la cochinilla No, no Allá se la pasaba Uno muy bien Cállate la boca Y luego Pues Este Ya Arreglé Unas tarjetas En Reynosa Locales En aquellas tarjetas Verdes Que había Bueno Y nos fui Me fui con toda la familia Para ir con mi hermano Y allá sí De con mi hermano Me brinqué a otro grupo Los Pincepes Negros De René Matamoros Ajá Y así Pero ya cuando me vine Pues este Los muchachos estaban ya Para entrar a la segunda escuela Y dije No, no Aquí no No Cada rato Pica Y Los hallaban Con Pistolas Y todo A poco Sí, estaba a una cuadra La escuela de ahí Donde vivíamos nosotros Y no, no Le dije No, no, no Aquí no Acabo ya con lo que Tienes Y el muchacho más grande Lo enseñaba a tocar la batería Y toca El cabrón Nomás que no se piso Meter con un grupo Ahí se la pasó Ahora Anda en las autopartes Allá en Dallas Ajá Y ese vino Y terminó la secundaria aquí Y luego El siguiente año Se fue con un hermano mío Para allá Para Nebraska Oye Si el inglés Lo mascuchó Y lo mascuchó Y lo agarró bien Y no Y ahora Va y Y anda trabajando Con Con este Ricardo Rodríguez Ajá Y no Pues así Nos la pasamos Y Lo que sí Que ya cuando me vine Yo nomás Unos dos o tres Tocaditas Dí aquí en las ferias Con el finadito Chema Suárez Ok Y me buscaba aquel Para que lo acompañara Sí hombre Sí voy Y no No pues Pero no Ya de planta No No andaba con nadie Pero sí estuvo Con varios en sus inicios Sí Sí No Sí Me fogué Más bien En Monterrey En Monterrey Sí Allá Porque allá Tocabas Entre semana Y el fin de semana Y así Y todo Y había mucha demanda De grupos norteños Había mucha competencia Había mucha competencia Sí Estabas tocando Y llegaban Entonces Si te acuerdas tú No te acuerdas Como le decían A los Prados No Llegaban Allá Con Pablo Elizondo Y abrían las Y abrilas Porque ahí vienen Las víboras De cuatro cabezas No Eran muy chingones Los Prados Muy cabrones Y para Para criticar Y la chingada Rodolfo también Era muy cabrón Y dijo La chingada No No Le sacateaba uno Tantito Pero no Pues aquí estamos Y Y no Y usted Nunca acompañó A un solista Desde esa época Con algún grupo Con Juanse Lozaro Pedro Yerena No No Bueno Este A René Matamoros A René sí lo acompañó Sí A René Matamoros Y acá en Monterrey Cuando Se fue para Monterrey Este Canijo de Rosendo Este Le salía en chambas A mi hermano Allá en Monterrey Así Los fines de año Y a Rosendo Sí Porque en ese tiempo Ya andaba solo Rosendo Andaba como solista Como solista Rosendo Que lo acompañaban Algunos grupos Sí Los Prados Lo metieron de solista Tenían una marquita Los Prados De discos Discos norteños Discos norteños Sí Entonces Pero venía de con Isidro Montes ¿No? Venía de allá Con Isidro Si nomás me dio Me dijo Ándale Y yo Ok Entonces con Isidro Montes Grabaron un LP También usted lo grabó Ese LP Yo le acabé Unas canciones Que Con el agua hasta el cuello Y no me acuerdo Con el otro Había un Este Por la de siempre Un bolerito Este No lo regrabó ¿Quién no? No No se acordará de él O quién sabe Muy bonito bolero Del que compuso La Gaviota Del uso González De ahí De Herreras No, no Pues nomás hasta ahí Llegó mi carrera Y ya Pero es muy extensa Como quiera Sí, no Anduvo con todos lados Sí, no, no Pues este Me gustó más Cuando estuve en Monterrey En Monterrey Porque te fogueaste Ahí Y Entonces Y con Rubén Villarreal Entra como en los 70's Sí En los 70's A finales Cuando formó Los colores Los colores de Rubén Villarreal De los colores de Rubén Villarreal Sí Y sí tocábamos juntos A veces Porque Le salía Echame a mi compadre Martín Para acá O Este Alguna boda O algo Y Rubén Agarra la guitarra Y volvamos a hacer esto Y Y volvéis Y Pablo Y así Y todos Y Y sí tocábamos Todos revueltos Pero Como quiera Sí Fue muy buen Muy buen elemento Rubén Yo lo tengo En paz Con projetor De temas Sí Y usted Le iba a preguntar Acerca de los colores ¿Usted también grabó Algún disco con ellos? No 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 Le eché batería Porque Este El tamborero Que estaba Estaba nerviosón Cuando La BJ También tiene un estudio De grabación Ahí abajo Por ahí Yo fui a la ferretería Que estaba enseguida Por un mandado De mi hermano De los fierros Y salió Rubén Y me dió ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás trabajando? Hombre Parcate ahí Parcate Vente Vente Y me acomodó Para 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 El corrido Del pico chueco Y Un bolero No me acuerdo Como se llamaba El bolero No era el osito Pero Era un bolero Y era un 45 Pero el tamborero Se puso nervioso Y se equivocaba Cada rato Y No Hombre Yo se lo sé Lo sacaste Y No No Pues Como Allá Había tocado Yo varias veces Con Rubén Pues Se sabe uno Lo que va a tocar A aquel Ok Entonces La tambora Me platicaba En Paz Canse Pula Espinosa Me platicaba Que Era más común Que Que un baterista Eran rockeros Que norteños Si En aquella época En aquella época Si Eran más rockeros Pues fíjate Yo compré la tambora Esa En el En el 79 Allá Este Porque Perdí la primera Se robó En la ven Contigo Este Y Y Allí en la casa de música No me gustó Ni una Que la tama Que la otra Y que la Y me fui A una De plástico Cristalina Toda Este Y le vi la marca Ludwin Esa es originalmente americana Ludwin Ludwin Es originalmente americana Como los Beatles Como los Beatles Entonces Este Ya cuando me vine yo Para acá Este Un amigo del Plácido Este Checo Gómez Este Tenía una pachanga Y Y la llevé La batería Y todo Para Cumpleaños Y puse la batería A mí ahí No No Pues luego Me vino un chavo Dijo Oye Dijo Que batería Dijo Esta es De los rockeros Es buena Es que los rockeros Usaban la tarola De 10 remaches Ok Y el plástico Bien Bien Marrequintado Aventabas el palo Y rebotaba No me unos redolazos Con ganas Que te avientas En una tarola De 10 remaches Ok Y la Ludwin Pues hay que chingar Es carita Es carita No Ahora la vez pasada Me dijo Un chacho No la vendes Le dije Chingar No quiero ofenderte No quiero correrte Le dije Pero mira Dije Mi batería vale Como 40 mil pesos Y la quieres Dije Todos los platillos Son originales Son de Marca buenas Son Singelan Son Son platillos buenos Dije Y el contratiempo Es el más grande Y no No pues Le dije Y ya cuando le dije Les cuento No Dijo Pues cuando Pues si Pues no Le dije No te la voy a dar Barata No No Mi batería Yo la Yo la compré Todas las cajas Y todo allá Y Y Ya cuando me vine Se quedó Pero mi hermano Chuy Que en paz Descanse Viajaba mucho En avión Porque iba Y compraba Y los yujoles Le traían La mercancía Hasta De autopartes La echó Al avión Y me la trajo Hasta acá Y no No pues ahí La tengo guardada Porque Todavía Todavía no la conservo Ahí No Es una reliquia Es una reliquia Sí Es amarilla Cristalina Y la tarola Es de aluminio Y No 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 Pues Este Y la cuidaba Bonitos Sí No Tiene fundas Para ella No Fundas Y todo Este Los estuches Y todo Sí No No Estaba Platicando Una anécdota Que se acaba No No Es nada malo Este Yo pongo mi batería Ahí en la vía charra Y llega un grupo Y Y me dice el tamborero Oye Tres tarolas buenas Vámonos Y dice No Le dije No traigo tarolas Le dije Este El que debes Tres tarolas Es tú Le dije Porque tú vas a tocar Y si yo Yo nomás vengo A A A A A Tocar el final Y la tarola mía No Te presto todo lo demás Pero la tarola mía no Oye Si es un pedorrón De boca madre Vino a ver El chaparro De la vía charra Ahí en Houston Oye No seas así Es que me Me insultó Al principio Le dije Ah Entonces tenías que tenerle Una tarola De las más chingonas A este Un pinche grupo De acá Del lado De De Los Ángeles Por acá No No Y no Pues total Se la presté ¿Qué crees que hizo? ¿Qué creen que hizo el chavo? Se la agujeró No 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 Pero Allá iba Ok Sacaba la llavita Y cuando acababa la pieza Le daba para atrás Y luego le daba para adelante Así así Y me la fue aflojando Aflojas el plástico Y entonces La baqueta no rebota Ok Se sume Te va a echar el plástico Lo estaba oyendo Y lo estaba viendo yo de acá Es que me voy Y me tope al Al chaparro Oye ven para acá Mira le dije Mira lo que está haciendo Kelly Ah cabrón ¿Qué está haciendo? No le dije Yo se la di afinada Le dije Yo se la Yo se la presté afinada La tarola Le dije No le dije La está aflojando Le dije Para chingarme un plástico Como era Nomás una entrada Iban a dar Iban a tocar en otra parte Allá en los salones Que había en Houston Entonces Dijo Le chingo la tarola A este güey No No Fue y le dio Súper rodeado El chaparro Cabrón ¿Qué estás haciendo? Hijo A eso A eso A eso le llamas Tú ser músico Tú Que tú Es la mala fe De No No hombre Le quité la tarola Y vino otro muchacho Y le puso una tarola Del otro grupo Que iba a tocar ahí Hijo Hijo Dijo Lo voy a vigilar Lo voy a vigilar No Si Mario Le dije Porque Está cabrón Con un cabrón De estos Y te No te despidas tantito Y te Si Si Pero es que Ahora de mala fe Ahora de mala fe Porque Pues no No Pues uno toca Lo de uno Cada quien se enseña Como Lo que puedas Todo Pero poco La prestaba La batería O sea En los eventos Cuando alternaban Con otro grupo Pues cuando No había más ¿Qué? Y te voy a platicar otra Ahí no había charra Con Lupe Y Y Y Y el final mero ¿A poco nos ayudó Los caetes? Es que La pina y llega Nosotros íbamos a tocar El baile De la noche Y ellos La presentación En En Jaripeo Ahí en Bienzo Ahí en el reón Y pusieron Unas tarimas Y luego Dice Lupe Oye Dijo Ponle La batería A Pine Allá ¿Qué? Ponle la batería A Pine ¿Por qué? No Pues es que tú eres El dueño De la batería Y Pine No trae batería Para que ponga La de él No Y tú quieres Que yo se la ponga Estás loco ¿Estás loco wey? Quizás te Le dije Yo también soy De Ramones Wey Donde las viejas Se quedan Jorras Ponle parís Cabrones Wey Le dije al pincho Wey No Pero es que Es que nada Si él la ocupa Ahí está Dile ¿Por qué? Ponle la ¿Por qué? ¿Por qué chingas Vándole poniendo? ¿Por qué? Era cuando los cadetes Apenas andaban así Fíjate una anécdota Que nos pasó Tocando con ellos Y andaba con los Alcones de China Allá en Bryan De Houston Rumbo a Dallas Oye Se juntaron Ocho Parejas Ahí están Tocando los cadetes De Linares Hombre López Bien cagado Y chiche Madre Que es que No nos pusieron Buenos contringentes Y que la chingada Y le dice Mi compadre Martín Oye López Pues la popularidad Eres tú ¿Para qué quieres Un contricante Con más Más popularidad Que tú Para que te quedes Hasta No Que la chingada No hombre Cállate la boca Y fue la chingada Humero Sí vino y platicó Con mi compadre Dijo Mi compadre Martín Nosotros hemos tocado Con cuatro Personas bailando Y tenemos que tocar La otra entrada Porque pues Hace el contacto Con el dueño Del talón De la cantina ¿Verdad? Y fue que tienes Un mecán Y me dije Pues es que Hay que saber De amargas Y de dulces No todas son buenas ¿Verdad? No todas son buenas Hay que saber De lo No, no Pues así Así está El asunto aquí A ver si Este Si Ahora que Tengamos El nuevo alcalde Nos pone una Escuela de música Aquí para enseñar Va a ser Próximamente Va a ser Próximamente El próximo Sexenio Sí Acá Molca No me decía Día Más antes Viene un Un profesor Nomás que Pues van entrando Otros alcaldes Como Pues cuando entró Pepe Treviño Y luego entró Mi compadre Pepín También Hoy se dejaron De pagar Al maestro Ya no vino a enseñar Ese caso Sabía Les enseñaba Acordeón Enseñaba El bajo La guitarra Y la tambora También Le pusieron Los tres instrumentos Ahí Y tenían Los cuerpos En chingas Hay una escuela Escuela vieja Aquí Sí Pero faltaba motivación Sí Porque Pues el hombre Venía de Monterrey Imagínate Las vueltas Le pagaban Un poquito Sí Y él quería Un poquito más Y No, no Porque Pues es que La ralea Es muy bonito Agarrarla Con el deporte Sí Y si Y se tiene Enseñada A tocar un instrumento O algo Pues oye Y No que Pues ahorita La cosa Está muy Por todos lados Muy difícil Muy difícil Por todos lados Muy precaria Muy precaria Sí Oye Y cómo comienza Su negocio de comidas Cómo inicia Bueno Cuando yo me vine En el 86 Este No Miento Un escalón Que tuve antes Recién casado Aquí Aquí a la cuadra En la casa Era de papá y mamá Y luego Enfrente Estaba Esteban Con los tacos Entonces Es un señor Se llamaba Esteban Peña Me dice Me voy a ir Para Monterrey Dijo Voy para Para la Para la central Dijo Voy a poner Un restaurante Dijo Te paso este Así como está Dijo No me paguen nada No Está bueno Dije Está bueno Dije A ver que Ya me dice Cómo hace los tacos dorados Y todo Era lo que se vendía Tacos dorados Y hamburguesas Entonces Ahí trabajamos un tiempo Y yo Mi señor y yo Hasta que llegaron Los hijos Y luego nos Vino la ida Para el otro lado Y cuando vengo de allá Pues aquí también Está bien jodido Cuando vengo Y me quedo ya En el 86 Sí Pues Esta era una bodeguita ¿A poco? Aquí este lugar Aquí este lugar Lo que es el restaurante Ahorita Era una bodeguita Y con el techo Viene un bajito Era unos calorones Con agua Y dijo Oye Dijo Pues nos pondremos A vender taquitos Otra vez Y luego vino El manchuda En Monterrey Y me dijo Dice Bueno Que si no quieres Pues yo trabajé En la coluna moderna Cuando estuve en Monterrey Con un señor Que tenía una pescadería Que se llamaba Fino Rodríguez Era de aquí Original de Ramón Y me enseñó A preparar todo La cambechana Y todo La pescadería La pescadería Órale Entonces Metí los tacos Y las hamburguesas Y luego Este El filete de pescado empanizado Y la milanesa de res Empanizada Con papitas Y verdura Y tortillas Y los taquitos dorados De picadillo Y de barbacoa Las hamburguesitas Con papas Y así fue Como nos agarramos Aquí Y luego ya aquí Se vienen las ferias Ya cuando estaba yo Las ferias ¿Cómo se llamaban? Agropecuarias Agropecuarias Y viene Amadeo Y me está chingue Oye Vente para allá Para la feria Y te queremos Hagan las ferias Tuve que mandar Hacer un asador Que lo tengo que prender Ahorita Ahí atrás Con el finado vídeo En una semana Me lo hizo aquel Y le digo ¿Para qué quieres El asador? ¿Qué quieres que vaya a vender? No Los taquitos Y las hamburguesas No hombre Es muy queseroso El aceite y todo Y escúbrelos bien Y todo Mejor tacos de carne asada Y arrachera Y arrachera Y todo Orden de arrachera Y lo único que me lleve Las hamburguesas Y los cocteles de camarón No, no Estuvo muy bueno Las primeras ferias Estuvo muy buenas ahí No, no Dijo Mira hombre Dijo Yo creo que no ibas a jalar No Le dije Pues es que allá Es allá Pero Las dos años Que trabajé con ellos Yo perdí clientela aquí Vine y abrí Y estaba muerto Y vendiendo Lo que había aquí No lo estaba No, pues ponte A vender tacos de carne asada Lo más rápido Lo más rápido Sí Órale No, pues así fue la cosa Y así nos agarramos ahí Ahorita pues Estamos con eso Ya estamos viejones Pero como quiera Ahí le aguantamos ¿Y cómo se llama el negocio? Para crecer ¿Dónde lo puedo ubicar? La Pasadita La Pasadita Ahí dice afuera La Pasadita Aquí en la mera esquinita Aquí en la mera A mediación de cuadra está Ok Ok Sí, porque me dijo Plácido Que también quiere poner Un negocio también de tacos Plácido Ah No Que es ambición Sí No, Plácido Y no Conoce de carnes El médico Sí, ¿cómo no? Conoce Cocina muy bien Plácido Sí, conoce de carnes Ok Oye, te estaba trajiendo Con el pecho ahorita Fue su pin Ya van 105 110 Sí Y fue en la quenada Entonces aquí se llama La Pasadita La Pasadita Es un restaurante Para el público general Sí Pero ya no siento Ya no Atiendo aquí Porque yo caí con el COVID Cuando hace dos años Claro Y ahí me salí Ya no quise Pues así Cuando te arrimas a la mesa Y mira Este estuvo enfermo Y se va a sentir muy feo Uno, ¿me entiendes? De que No, no Mejor todo para llevar Puro para llevar Only to go Ok ¿Cuánto vale la orden? ¿Cuánto vale la orden? La orden de taquitos Pues ahorita Estaba Estaba en 100 pesos Ok, está bien Pero son Son cuatro tacos de carne asada Bien llenos de carne Dos tortillas estas Pico de gallo Salsa Y frijoles charros Ok Por 100 pesos Y están llenadores ¿Están llenadores? No, no, hombre Pues casi toda la clientela Es de aquí del pueblo La clientela mía ¿Y si viene gente de fuera ¿También lo tiene? También lo tengo Sí, sí La pasadita La pasadita, sí A unas cuadras del centro del Ramones Sí, a unas cuadras De acá del centro Dos cuadritas para allá Sí, tres cuadritas para allá Ok Y tengo muy buenos vecinos Contando acá con Don Plácido Sí, cállate No, excelente Pues me dio mucho gusto Poderlo entrevistar Aquí para la bravata Sí, qué bueno Nomás pone músicos A tocar ahí el médico Y me dan la matada El güey ¿Debe ir a tocar también Ustedes en la feria? Sí No, pues solo ¿Qué hago? No, no Ahí en la batería Sí, en la batería No, aquí pongo una Voy a hacer la cigo ahí Con esa tamborina Tiquita Me la chingo Me la cigo A Juan Juan Torres Alaniz Con el barachazo Y pone unas Unas redobonas Haciendo guapangones Con el man El güey ¿Tuvo recuerdos? ¿Tuvo recuerdos? No, no Y no se me olvida nada Ah, estuvo Raúl Este Y dijo ¿A poco otra vez Se acuerda, primo? No, pues a ver ¿Qué tengas? Le dije A ver, dijo Estaban Aquí están Él y la señora Y los chamacos Este, cenando Y no, no Pues este Tenía una grabadora Ahí puso Me puso el muchacho Un casete Y me fui Yo tenía la otra Batería puesta No, se vino Un bolerón Con los rancheritos No, se los acompañé Y luego sale Aquí con un talo Con Guadalajara Vente Acá No, hombre Cállate No Oye, primo Mocito Dale pedas Porque quería Lo que bien se enseña No se olvida Pues qué tiene que hacer Exacto Bien enseñado De ahí De ahí mantuve yo Mi familia Y luego Allá que no vinimos Para acá Pues hicimos El negocito Pero allá Me aventaban Los tres chambas Y acá en Monterrey También Y cuando estuve Acá con Rubén También Cuando estuve Con Rubén Cuando terminamos De tocar con Rubén Y que ya dijo Que iba Para Washington Este Soqué un billetito Y con ese Me casé Mi señora Es de Monterrey Y Señora de Monterrey Es de Monterrey Y yo trabajaba ahí La conocí allá Allá en Monterrey Allá en Monterrey Ok Y se vino Para Ramones Y se vino Para Ramones Y luego Nos vinimos Para Houston Y nos vinimos Otra vez Para Ramones No, no Pues así es la vida Tienes que Tienes que arrojarle Tienes que Aventarle A lo que Y no No, hombre Cuando Cuando se han casado Aquí Pues este Los viejos De los tractoritos Los tractores Oye aquí Venían a comer aquí De noche No quieras ayudarme Hombre Tengo las tierras Y que Para sembrar ¿Me entiendes? No, siempre Luego No, a las Semanas A las dos semanas Vino el muchacho Mayor de él Y traigo un tractorón De ese animalón Un 46 Y feria Del avión Y un araón De cuatro palas Y dijo A ver Dame una vuelta Y le dije No, pues ya A comodero Lo bajé Y dije Nomás que águila Le dije Porque este Ocupa Siete metros Más o menos Lo mínimo Para darte la vuelta En las cabeceras Y si quieres Le paro un poquito antes Y lo te cabecereo No, hombre Dale, dale No, le hice Agarra la nopalera Y la cerca Porque el arabo Tiene una Una punta Larga Pasada en cuatro palas No, ya cuando Le di Le di Y le acabé No, hombre Quedó la tierra No, hombre Qué bueno está el arabo Dijo No, hombre Está con madre Para le de ocupar Quien te arregla Y la cerca Y le ayudé a él A Nicandro Flores A Don Beto Rodríguez También Y a muchos Maquilando Tierras y la chingan Con los tractores Pero el muchacho De Juan Y hasta Llevo a un hermano mío En los camiones Los Torton Antes Antes de que entran Los trailers Viene bien Era puro Torton El que iba Para Tampico Para Para allá Para Tampico Para Vallehermoso Para 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 quedarse el rumbo De allá Y para Casas Grandes Chihuahua Para acá También Este Cuando se daba El chingado Cártamo Para el aceite Y El cártamo El cártamo Sí Otros tiempos No Cállate Excelente Excelente Fíjate Era cargar En Vallehermoso Y ir a tirar Allá A Chihuahua A Casas Grandes Chihuahua Dos viajes Por semana Alcanzaba A Chihuahua Porque Está larga La tirada Y ahí cierra Aquí Y cierra Allá En Saltillo También También Y ahí Cártamo Hombre Pero no Se vive Está bien Y no Yo hasta ahorita Nomás Esa Muy poquito Tuve el COVID Pero Fue Por el humo Del Del asador Porque yo no fumé No tomé Mucho Ni nada En tres días Dijo El doctor Enrique Pérez Se llama El linal Oiga Don Gil Dijo Usted no trae nada Hombre Dijo ¿Por qué no? ¿Por qué lo? Pues es que ya detectaron Eso que sí trae un poco Y me pusieron todo completo No, no Pues me dieron todo el tratamiento completo Y hasta ahorita me ha hecho muy bien Porque me dijo la enfermera Oiga Don Gil Dijo Este Si se quiere vacunar Cuando van las vacunas A Ramón Vacúnes Y si no Es igual Usted lleva mucho anticuerpo Porque le dimos el tratamiento completo Fue cuando Samuel nombró El metropolitano Unidad piloto Contra el COVID Oh, sí ¿Se acuerda? ¿Qué recuerdo? Sí Bueno, fue en ese tiempo Vale Y no Pero lo bueno que salió adelante Sí, no No me cagaste Vine a bien trabajado Porque Oye Pinches enfermeras Le dijo que para bola una vez Porque Ya llevaba dos jeringazos El primero Para analizarlo Y el segundo Para saber si estaba Este Limpia la sangre El buen Y luego vino David Oiga Le voy a sacar sangre Oye Pérate Pérate ¿Dónde la estás vendiendo? ¿Qué? Dije ¿O por dónde la llevas? ¿O qué? Y en ese entró el doctor ¿Qué? No Le dije Pues es que Ya son tres jeringazos de sangre Me vas a mandar A gatas Para Ramón Dije Pues qué tienes No Dijo Oye ¿Quién te ha mandado? No No señor Dijo Ahorita te me vas Para hablar contigo Dijo Dijo Ya no estamos Haciendo ni un análisis Ni nada Ya lo checamos Todo Todo De todo Ya nomás Estaba cumpliendo Los 10 días 11 días Y ya Se va No Pues estaban Chingándome la sangre Sí Era parte de eso Era parte de eso Es la que te tienes que poner Vivo allá ¿Por qué? Te comen vivo Sí Pues bien Me dio mucho gusto Igualmente Mucho gusto Que pudiera Pueda dar unas palabras Aquí en la En la Brabata Aquí en Ramones Está bueno Sí Ya saben Que aquí estoy Para servirle Y siguiendo Este plácido En mandato Pues de mejor Gana Sí Próximamente Se va a reelegir Este canijo Le gusta mucho La música Este Sí es de allá O sea Ahí vivía pegado Con el Con el pinche Pilo Allá De la cuadra De la cuadra De Pilo Sí De allá Vivía el cabrón Y no Con la música Con la música Yo ahí viví Ahí viví también un tiempo Pero Y se me hace que Nomás una vez fui a tocar Con Pilo Con mi compad Juan Silva Y Adán Y una 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 Presentacióncita Ahí Y Oye viejón ¿Y sus hijos No se dedicaron A la música A los hijos? Nomás el mayor Sabe tocar la batería Pero no la ejerce No la ejerció Aquel cabrón Le agarró En una mecánica Y ir a Quitar motores Y Checarlos Que vengan buenos Y todo Para revender acá Pero por trailers Se van Un mes Y el pinche viejón Les exige Cinco trailers En un mes Ay cabrón Y dije No hombre Le dije Bájale 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 Porque te vas a chingar Te vas a chingar La cintura Y le chingar Y vas a andar Por el carácter Dile que son cuatro Nomás Y ya Se chingó No Se bajó a cuatro El cabrón Pero pues Es que Pues hay Hay jonques Que si tienen Jaisas Que si tienen Este Montacargas Y la chingada Y hay otros que no Tienes que arremarlo A las A las chingas Y ahí Con el Con el El diablo Y la chingada A las rimas Y lo subes Entonces Nada más Queda la esperanza En los nietos En la música En los nietos En la música Nada más El hijo El hijo de ese muchacho Ya toca tantito Ya 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 Algo De ruido De ruido Pues como el abuelo Si No Pues a ver Tienen que sacar algo Que Que Algo de De la genética De ruido Que Repita Que Repita La Y No Pues Está bueno Don Gil Pues me da mucho gusto Igualmente Para observarla Ya sabes Si Aquí estamos Y Plácido Me conoce Y Estamos muy distanciados Vivimos distanciados Pero como quiera Bueno Aquí estamos De la vuelta Aquí estamos Aquí Muchísimas gracias Ahí quedo Ahí quedo Gracias